A Córdoba la construimos todos los días. En Belvila el gobierno de la provincia anunció la concreción de nuevas obras de infraestructura. El gobernador Juan Schiaretti suscribió un acuerdo para la ampliación y refuncionalización de la planta de líquidos cloacales, una obra que beneficiará a 37.000 habitantes de la ciudad. Además Schiaretti comunicó la ejecución de un nuevo puente sobre el río Talamuchita, que unirá ambas costaneras con la calle Perito Moreno. Seguimos trabajando en beneficio de todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.